La reciente operación militar especial ucraniana en Kursk ha ocasionado que cientos o miles de residentes rusos queden del lado ucraniano, así que Ucrania ahora ha decidido ayudar a la población. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Desde que inició su ofensiva, Ucrania ha logrado ocupar decenas de poblados rusos en la región de Kursk. Debido a esto, cientos o miles de residentes rusos que no pudieron evacuar o simplemente se negaron, ahora se encuentran en territorio controlado por Ucrania. Debido a esto, las fuerzas ucranianas han decidido apoyar a la población rusa, primero comenzando a llevar ayuda humanitaria a los residentes de los poblados en el territorio ocupado y próximamente con la apertura de un corredor humanitario para civiles. Este corredor le permitiría a los residentes rusos ya sea evacuar hacia Rusia o Ucrania, aunque de momento esto aún no sucede, ya que ambas partes deben ponerse de acuerdo. Aunque aceptar la apertura de un corredor humanitario en su propio territorio podría ser un duro golpe para la moral del régimen ruso, que decía llegaría en tres días a Kiev a tener que abrir corredores humanitarios en su propio territorio. Aunque claro que de no aceptar esto, los residentes rusos podrían permanecer en sus hogares y seguir recibiendo ayuda ucraniana o bien evacuar a Ucrania para después tomar otra ruta más segura a Rusia. Aunque también podríamos decir que Rusia podría recuperar el control de esos poblados, pero de momento parece que esa no es una opción. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.